Sufrimientos tan grandes Cuando estaba sin Cristo Me encontraba tan lejos De este divino amor Hoy me siento dichoso Al estar en sus brazos Hoy mi vida ha cambiado Mi Señor me alcanzó Gracias Cristo por todo Este amor que me das Yo sé que estás conmigo Tú serás para mí Me sacaste del mundo Porque no era de ahí Olvidarte no puedo Yo nací para ti Gracias Cristo por todo Este amor que me das Yo sé que estás conmigo Tú serás para mí 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 Que Dios formó Yo seguiré a mi Cristo Para siempre Hasta que esté con Él En su mansión El alba se refleja Entre nosotros Maravillosa luz Que Dios formó Yo seguiré a mi Cristo Para siempre Hasta que esté con Él En su mansión Hasta que esté con Él En su mansión Hasta que esté con Él En su mansión Hasta que esté con Él Yo no podré perderte Mi Señor eres tú ¿Cómo podré pagarte Lo que hiciste por mí? Tus heridas sufriste Con clavos en la cruz Tu vida por la mía Pusiste mi Jesús Por precio nos compraste Con tu sangre preciosa Ahora tú nos llevas A este jardín de rosas Yo no podré perderte Mi Señor eres tú Mi Señor eres tú Mi Señor eres tú Pusiste mi Jesús Pusiste mi Jesús Por precio nos compraste Con tu sangre preciosa Ahora tú nos llevas A este jardín de rosas A este jardín de rosas Es tu creación Es tu creación Y será por siempre Mi Señor Al contemplar El firmamento El firmamento Tan hermoso Es mi Jesús Quien lo formó Y yo le adoro Gracias te doy Oh mi Señor Por lo que has hecho Es tu creación Y será por siempre Mi Señor Y será por siempre Es tu creación Es tu creación Y será por siempre Mi Señor Al contemplar El firmamento Tan hermoso Es mi Jesús Quien lo formó Y yo le adoro Gracias te doy Gracias te doy Oh mi Señor Por lo que has hecho Es tu creación Y será por siempre Mi Señor Es tu creación Y será por siempre Mi Señor Es tu creación Y será por siempre Mi Señor Es tu creación Y será por siempre Saliendo yo del templo Me fui por la vereda Contemplando las bocas De las bellas palmeras Los pajarillos cantan En el templo de Dios Por las tardes Por las tardes Se escucha Y esos trinos De amor Si servimos Si servimos A Cristo Él nos perdonará Después de grandes luchas Él nos coronará Un ángel Un ángel Un ángel Que es del cielo Llevóme esta oración Que Cristo ha preparado Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Momentos tan felices Llegan al corazón Sabiendo que él escucha Esta linda canción Un ángel Un ángel que es del cielo En el ángel Otrá Un ángel Un ángel sabiendo que él escucha esta linda canción. La vida fue entregada de mi Señor Jesús, fue triste y dolorosa su muerte en esa cruz. Fue Judas Iscariote el que entregó al Señor el pueblo de Judá en contra de Jesús. El pueblo de Judá gritaba de alegría, viendo a Jesús clavando, sufriendo esa agonía. El pueblo de Judá quiso obtener victoria, a Jesús no le puede arrebatar la gloria. El pueblo de Judá gritaba de alegría, viendo a Jesús clavando, sufriendo esa agonía. El pueblo de Judá quiso obtener victoria, a Jesús no le puede arrebatar la gloria. A Jesús no le puede arrebatar la gloria. Siguiendo tus pasos no me podré perder, que dicha tan grande, Cristo tú eres mi Rey. Estando contigo tendré que renacer, la Biblia lo dice y así tendrá que ser. Señor yo te pido, me des tu bendición, recuerda que te amo con todo el corazón. Reflejos que vienen del celestial hogar, las notas divinas de mi dulce cantar. Señor yo te pido, me des tu bendición, recuerda que te amo con todo el corazón. Reflejos que vienen del celestial hogar, las notas divinas de mi dulce cantar. Las notas divinas de mi dulce cantar. Pronto viene Jesucristo, viene pronto por su iglesia, por su pueblo que la espera, con todo su corazón. Jesucristo, viene por su iglesia, 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 por su iglesia. Jesús Cristo viene en gloria, por ti, por mi, todo volverá. Él viene, Él viene, Él viene, si creemos su palabra, el Señor nos salvará. Oh mi Cristo de los cielos, gracias por tu salvación Recibimos de lo tuyo, de esa grande bendición Pronto viene Jesucristo, viene pronto por su iglesia Por su pueblo que lo espera, con todo su corazón Jesucristo viene en gloria, todo volverá Si creemos su palabra, el Señor nos salvará Oh mi Cristo de los cielos, gracias por tu salvación Recibimos de lo tuyo, de esa grande bendición 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 Fue a la tumba María Y abierta la encontró, ya no estaba mi Cristo Y María lloró, ¿por qué lloras María? Le pregunta mi Cristo, mi Señor no aparece Y eso me hace llorar Ya no llores María Yo soy a quien tú buscas Y María se sorprende Que habla con el Señor Ya no estés insegura Él es a quien tú buscas Ya no llores María Él es tu Salvador Ya no llores María Ya no llores María Sorprende Que habla con el Señor Ya no estés insegura Él es a quien tú buscas Ya no llores María Él es tu Salvador Él es tu Salvador Los guardias de mi Cristo me reportan Seguro estoy que dicen la verdad No puedo yo mentirle a Jesucristo Me llena de tristeza y de dolor Le pido a Jesucristo me perdone Postrado de rodillas serestal Me dice Jesucristo te perdono No vuelvas a pecar conmigo estar Los guardias de mi Cristo me reportan Seguro estoy que dicen la verdad No puedo yo mentirle a Jesucristo No puedo yo mentirle a Jesucristo Me llena de tristeza y de dolor Le pido a Jesucristo me perdone Postrado de rodillas serestal Me dice Jesucristo te perdono No vuelvas a pecar conmigo estar 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 No vuelvas a pecar conmigo estar